Música Bien amigas y amigos, continuamos con la inducción de cómo proceder a ingresar la información en nuestra plataforma SAP, Sistema de Administración de Proyectos. Una vez que creamos el plan de acción, debemos generar un informe de actividad como ya lo vimos en los dos videos anteriores. A cada informe de actividad debe ingresársele unos beneficiarios participantes, por lo tanto ingresamos al sistema plan de acción, informe de actividad, beneficiarios participantes, registro de información. El sistema nos muestra los informes de actividad con que cuenta la base de datos. Aquí podemos ver la información, nos dice que en la Sociedad Nacional Colombia, en la fecha 7 del mes 9 del año 2014, hubo 19 beneficiarios para esta actividad. Y así sucesivamente nos va mostrando la cantidad de beneficiarios por plan de acción, porque estos son a fin de cuentas informes de actividad con que cuenta cada plan de acción. Y sus beneficiarios participantes, lo mismo podemos ver que en el 1 de diciembre del 2012, en la localidad de La Lomas, en Colombia, hubo 111 beneficiarios. Acá los podemos ver, a la margen, en el centro de la pantalla, a la margen derecha, nos movilizamos por todos los participantes. Bien, para elegir el que nosotros hemos utilizado de prueba, ubicamos nuestra comunidad, porque el sistema nos muestra en un orden basado en la comunidad, en la localidad de acción o la comunidad. Y ahí vamos a encontrar el nuestro. En el informe que hemos hecho de prueba, elegimos la comunidad Nuevo Milenio. Como pueden ver, es el número 48, con fecha 30 del 5. Tiene cero beneficiarios de momento, porque no hemos ingresado la información. Aquí podemos actualizar la información. Y ahora nos corresponde agregar los beneficiarios. Es muy importante agregar los beneficiarios, si ya sabemos que están en la base de datos. Si estos no están en la base de datos, se agrega uno nuevo. Pero hay que buscar primero, porque esto, si ingresamos un, clicamos acá, y agregamos un nuevo beneficiario, a una persona que ya está en el sistema, no va a registrar esa actividad y no lo va a mostrar en los reportes ni en la información. Por lo tanto, es muy importante, primeramente, buscar los beneficiarios en la lista que tiene la base de datos. Todos los beneficiarios. Acá podemos ver, por orden de alfabético de apellido, que es la primera columna que está acá, las personas que están en la base de datos, ya previamente registradas. Si definitivamente una persona nunca ha sido beneficiaria, y es la primera vez que va a trabajar, o se va a ver beneficiada con esta actividad, ahí sí corresponde agregarla. Porque una vez que el sistema identifique que esa persona en realidad no existe, la va a almacenar en la base de datos. Y en futuras actividades, ya la vamos a encontrar cuando busquemos acá. Como estas otras personas que ya han sido debidamente ingresadas. Bien. Si queremos elegir uno de los que ya están acá, podemos incluirlo. Con un check, bajo la columna Incluye, todos los que sean beneficiarios. Y listo. Ya esos fueron elegidos como nuevos beneficiarios. Si quiero agregar un nuevo registro, o un nuevo beneficiario, desea agregar beneficiario no registrado, esto que él está pidiendo que confirme, que efectivamente esa persona no existe previamente en la base de datos. Le vamos a decir que sí. Aquí, por supuesto, vamos a elegir a la persona, perdón, al país, Colombia. Es importante ponerle un número de documento, que sea real, que sea de la persona beneficiaria. Es importante llenar esta información lo más cercana a la realidad posible. El primer apellido, el primer apellido, Parra. Segundo apellido, Soto. El primer nombre, Luisa. El segundo nombre no es necesario. En este caso, si se tiene, perfecto, si no, no es del todo necesario. Con el tab, vamos pasando, y elegimos masculino o femenino. femenino en este caso. Hay que, el sistema nos está pidiendo que hay que poner una fecha de nacimiento, efectivamente. Yo lo brinqué para que muestre la excepción en este caso. Bien. 01-02-1970. El sistema le va a automáticamente a brindar la edad que la persona tiene. ¿Qué tipo de beneficiario es? ¿Es de la comunidad? ¿Es una organización? ¿Es de otro? ¿Es una ONG? ¿Pertenece a una ONG o a una entidad de gobierno? Bueno, en la oficina iría la, el número de teléfono de la oficina a la que pertenece. Seguimos avanzando. Número de días que la persona ha participado en actividades. Si es la primera vez, una, si nos damos cuenta que ha participado ya en otras actividades, las que correspondan. O correo electrónico, que tampoco es del todo necesario, y la persona está agregada. Le damos guardar. Información correcta para grabar. Se registró correctamente. Y ahí está. Nos vamos a verificar la información. Y aquí nos vemos a los que elegimos primero, que ya estaban en la base de datos, y al nuevo, a Parra Soto Luisa. Confirma el registro. Y listo. Esas personas ya fueron agregadas a la base de datos para esa actividad. Es decir, que en la localidad Nuevo Milenio, donde el responsable es de Ibercáceres, donde la actividad es una jornada de limpieza comunitaria, y se van a realizar limpiezas de áreas comunes, en una fecha del 30 del 5 del 2015, aquí están los beneficiarios agregados, y vamos a guardar la información. Listo. Ahí están. Y salimos. Bien. Una vez más, ingresamos a beneficiarios participantes. Registramos la información del personal rentado, o el personal pagado, o el asalariado de la Cruz Roja. Y es la misma información. Vamos a elegir el... O sea, es el mismo procedimiento. Vamos a elegir la... Va a buscar por comunidad nuestro plan de acción, que es con fecha 5, en la comunidad Nuevo Milenio. Él lo agrupa por comunidades, el sistema. Y va a colocar de último, en esa lista de nuestras comunidades, el que corresponde. Agregamos un personal rentado. Y lo damos a guardar. Listo. Nos salimos del sistema, acá, de esta pantalla. Volvemos al plan de acción. Informe de actividad. Personal voluntario. Registro de información del personal voluntario. El mismo procedimiento. Buscamos el grupo de la localidad. Verificamos que sea la fecha indicada. Agregamos voluntarios registrados. Y listo. Guardamos la información. Listo. Salimos de la pantalla. Bien. Eso ha sido la indicación de cómo agregar, en el informe de actividad, los beneficiarios de las actividades. Tanto voluntarios, como beneficiarios de la comunidad, como personal rentado, o permanente, o asalariado de la institución Cruz Roja, que nos va a apoyar en esta actividad. Una vez más, amigas y amigos, les insto a que practiquen, utilicen el sistema, ingresen, naveguen por los menús, ingresen información, editen información. Si tienen dudas, si tienen consultas, si requieren algún soporte, no duden en contactarme, coordinador regional IT, es el nombre en el Skype, y el correo es omar.piedra.amcross.org. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!